A ver qué onda esto, prueba a ver qué tal Una rica combinación Esta capa crocante que tiene la arepa Es riquísima CIN.COM ¿Qué tal es Daniel de CIN.COM? Bienvenidos a un nuevo video De este canal Hoy estamos en búsqueda de una harina Una harina especial, una harina la cual sirve para Hacer un disco de harina Llamado arepa, vamos a comenzar como si Nadie supiera que es una arepa, porque Le vamos a transmitir toda esa Esencia gastronómica La cual está en esta mente A un amigo argentino que también hace videos en Youtube Entonces está muy interesado en aprender Cómo son las arepas, ahora me encuentro al microcentro Esta harina se encuentra generalmente En las tiendas dietéticas porque es un producto SIN TAC, para muestra un botón aquí encontramos A una dietética donde venden puros Frutos secos Y nos encontramos acá a la harina pan Libre de gluten, esta es una harina de maíz Precocido, ya hemos hablado superficialmente En otros videos de ella, pero bueno, hoy vamos a comprar Una, voy a preguntar cuánto vale acá ¿Qué tal? ¿Cuánto vale la harina pan? 150 Vende buena porfa Gracias Gracias Bueno, así de fácil, compramos nuestra harina pan en microcentro Un desayuno normal acá sería una medialuna con un café Cosa que es algo delicioso Una arepa también sería una opción ideal para un desayuno Si bien es cierto, esta harina no es barata En comparación a harinas más populares que hay en Argentina Como la polenta o la misma harina de trigo Esta harina está costando prácticamente cinco veces más Por el hecho de que acá en Argentina no la producen Sino que es importada de Estados Unidos ¿Qué tal gente? Es Daniel de sim.com Bienvenidos a la nueva oficina de sim.com Nos vemos teletransportados Se las presento Miento, miento No es mi oficina Está bellísima, está guapa Siento un ambiente acá de productividad bastante fuerte Siento que aquí alguien ha pasado horas y horas en ese asiento Editando y editando y editando Estoy en la oficina de un youtuber Tiene un buen recorrido en esto de hacer videos Y yo vine a invadir la casa mesa con una harina pan Al lado de esta harina pan Una placa Primera vez que toco una placa Y bueno, ya aquí ya revelamos el secreto, el misterio Estamos en la oficina del pana ¿Quién hay? ¿Qué tal, quién hay? Todo bien, muy bien, papá Un gustazo Disculpe por haberle invadido la alabanca así El asiento, el trono Sin ningún problema Recién llegado y ya le quité la oficina, gente ¿Qué piensa usted de este envase? No, ¿qué piensas vos? De este envase Acá, por favor, ahora con qué Porque lo estoy llamando de usted Siempre comidiéndole amor con el usted Tengo el usted tatuado acá Si me querés tutear, me podés tutear Dale, está bien, está bien Sí, llama el empaque amarillo Llama bastante la atención ¿Qué opina de esta señorita que está acá? Muy, iba a decir ochentera Pero no sé de dónde viste Cuando esos dibujos con putitos ¿No le gustaría un trapito así en la cabecita para los videos? No, no va con el estilo de Kenai No, no, no va con mi flow Esta es una harina hecha en Estados Unidos Lo que les venía comentando Por eso es que es más costosa que las harinas promedio Y hoy vamos a enseñarle a Kenai A cómo hacer una arepa así de sencillo ¿Preparado? ¿Te cuento un secreto? Dime Yo quemé una sopa y quemé salchicha Para que te des una idea de lo que estoy cocinando Así que Por ahí me dijeron que sabe preparar hielo Me cuesta también También complicado preparar hielo Sí, sí, se me par No, me... ¿Viste cuando vas con la cubetera y temblás? Bueno, se me cae todo el agua Oh, rayos Bueno, los requisitos para hacer arepa Es que si sabe hacer la mezcla Entre el cereal y la leche Puede hacer arepas ¿Cumple con esos requisitos? No, lo único que tengo leche Puede funcionar, dale Vamos a cocinar, gente Vamos a cocinar Aquí tenemos aquí que nadie sal Sal La protagonista de hoy, la harina ¿Cuáles son las primeras impresiones sobre la harina pan? ¿Cómo la sientes? Como harina ¿Quieres probarla así, cruda? Sí Primeras impresiones probando la harina pan ¿Qué tal? No, te seca la boca Bueno, primeras impresiones Te seca la boca Esas son las primeras impresiones de un argentino probando harina pan Sí, me toca Dale, dale Seguimos acá Entonces tenemos acá dos bolas Dos bolas Bien, sí El mío más pequeño Y agua, agua Simplemente normalita Y sal, más nada ¿Ve que es sencillo? Claro Tres elementos básicos Tres elementos, chicos Tres Tres por acá Mire, tenemos cambio de cámara hoy Sí, cambio de cámara Esa, seleccional, eh Por favor Dale, bueno Ajá, supongamos que Hay que agregarle Oh, ya va Esto es en un idioma Esto es en otro idioma Y esto es en otro idioma Sí, 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 es verdad Por dos tazas de harina Le vamos a agregar Dos y media de agua Buenísimo Entonces tenemos esta taza de Kenai Que dice Soy tu padre Vamos a meter este bolso Esta está buena, ¿no? Está muy buena Todo lo que tiene Kenai Tiene como un estilo así Friki Bueno, Kenai tiene un canal En donde se dedica a Hacer como Entretenimiento, podría ser Más orientado a juegos Pero Ahora estoy cambiando Toda la movida Y vamos por nuevo contenido Mucho más Y hola Por eso estamos haciendo contenido Con el señor Claro que sí Él quiere como mezclar El hecho de Llevar su vida Apasionada hacia los videojuegos Con la vida real Hacer como un vínculo de conexión Eso mismo Perfecto Mejor explica Tampoco lo expliques más Porque ya veo que viene alguien Ni me caga la idea Sí, potocom Vamos a hacer el experimento de prueba Con la mitad de la medida Entonces si son Por cada dos tazas de harina Dos y media Tendría que ser Una y cuarto de agua Eso mismo Bien, amigo Tengo siempre un miedo De cagarla No sé si está bien utilizado el término No sé si querés que utilice otra palabra Yo lo corrijo Yo lo corrijo Ahí va Siempre un miedo De cagarla Sí, potocom Tenemos una soy tu padre de harina Y hay que colocar una soy tu padre cuarto de agua Perfecto Ahí entendí Ahí entendí Ahí entendí Para hacer una nueva terminología Que se relacione con el canal de que nadie Una y cuarto de soy tu padre Aquí vemos el cuarto de soy tu padre ¿Está bien? Una taza de soy tu padre Ajá Falta un cuarto de soy tu padre Falta un cuarto Que un cuartito Ahí está el cuartito Listo Ahí estamos Ideal Entonces aquí tenemos la mezcla Hay que ponerle sal Calculo yo que se pone así Un nevado de sal Un nevado Si vos decís nevado Acá en Argentina es otra cosa Sí, es que es un nevado Nevado es ¿Sabés lo que es un porro? Ah, ok Bueno, no El porro es porro Ah, claro, claro Y el nevado es el porro con heroína O sea, ponele pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Hay que tocar la harina con la mano Ok, me da un poco de asco a mí En este momento está experimentando lo que se siente Amasar una harina pan Mis dedos están teniendo un orgasmo Sí, totalmente Eso pasa aquí en C.com Tenemos orgasmos gastronómicos Todo el tiempo cuando hacemos comida, más que todo en el paladar Nos pasó cuando probamos la pizza Nos pasó cuando probamos las facturas Por primera vez El dulce de leche Por favor Bueno, la harina como tal es como un bollo de forma de disco Se le compara con la tortilla mexicana Porque es similar con respecto a la masa Porque es masa de maíz Ah, vos te la mandas así de una A la mía le falta sal Sí, voy a decir, ponele más sal a la mía Si yo le estoy poniendo sal a su mezcla Quiere decir que déjame ser argentinas estas arepas No, entonces no le pongas No, no, no Le puse un poquito Bueno, había que ponerle el toque Entonces que no le agrega sal Lo que tenemos para las arepas es esto Que es lo más cercano Que tenemos una superficie plana para poder asarlas Chavio, a todos los venezolanos diciéndote No, Luis No, Luis Mucha gente se va a sentir orgullosa De que yo voy y le transmite los conocimientos a areperos Ah, bueno Yo no sé, tipo, cómo se amasa Estoy improvisando, como podrás ver A veces me pasa cuando estoy cocinando y grabando Entonces se me olvida que estoy grabando y cocino La cámara se va para allá Y la cámara por allá grabando un bombillo Si, me toca Trata de no electrocutarte otra vez, por favor Ok Oh, buenísimo Hay que ponerle un poco de aceite Distribuido equitativamente Llenando de harina todos los utensilios acá de la cocina Mientras que no llegue mi vieja está todo bien, chicos Estamos aquí haciendo un graffiti Le voy a enseñar a hacer una arepa Pero la voy a hacer yo Ah, bien, sí, así no Y luego la monta Yo la monto primero y luego la monta ustedes Como que estamos montando arepas Oye, sí, 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 yo me río porque tengo la mente sucia No, rayos La gente de Argentina va a entender Sí, me toca Entonces, ¿qué nada? Bueno, aquí tenemos una bolita de masa Vamos a hacer las arepitas pequeñas, ¿no? Ok ¿Te parece complicado? No, parece la factura Y luego acá la vamos a plomar así Como dando nalgaditas Bien, bien, bien Una mini arepa, ¿eh? ¿La ve bien, eh? Buenísima Bien 10 puntos Entonces ahí la ponen acá, miren Así, así Y la deja caer Ojo, buenísimo Listo Listo Arepa venezolana acá Y arepa argentina por allá Eso mismo Vamos a hacer así Vamos a hacer una bolita, me dijo usted Vale, estoy contagiando el usted Claro No está tomando forma de bolita, ¿eh? Sí, no, vamos Yo sé que no puede Nalgaditas Casi, casi Pero no Le falta todavía Con más amor, con más amor Bien Ahí va Y ahora la tiro Como que la tuya es más grande Es más chica Es más chica Sí, bueno, pero no importa Lo importante es que la haga con amor y cariño Y con presión y con ternura Es enorme Las hicimos así para distinguirlas Sí, pero esta es la de Kenae Súper Kenae A Kenae le gustan las cosas así grandes Ojo Arepa Bebé, mire La que no falla, mire Tenemos a la familia ahí La familia entera La familia arepsosa Ajá, ahí está, mire Mientras que no se me prenda fuego la casa Está todo bien, ¿eh? Oh, bien, buenísimo Esto es como para que pruebe la esencia de la masa La esencia de la harina La piqué así para que sea como tipo media y dura Para hacer una amparada también Me hace acordar a estos puestos en la calle que venden esas planchas de pan también Está bastante rico Bueno, ahí están las arepas Gente genial de Sim.com Sim.com La iniciativa de Kenae para el relleno de las arepas fue milanesas Entonces estas son arepas argento-venezolanas Eso mismo Vamos cortando Y la idea después es cortar el tomate Protagonizado por Kenae El milanesa en cuadritos Eso mismo Tomate Ajá Queso por este lado Y queso crema Ajá Y las hermosas arepas Sim.com Mira, la agarra así, ¿no? La punta La apuñalas Así Hasta que Ah, hasta que No, ahí la atravesé, pero Sin atravesarla Entonces la va a empezar a abrir así Hasta que llegue a la mitad Hasta que la estapa Ahí va, 10 puntos Bueno, ¿qué podemos hacer? El cuchillo queda con la harina así siempre, ¿no? Agarra en la orilla del plato y Oh, hace fuerza Oh, otra vez Estoy haciendo publicidad de esta marca, ¿no? Sí Oh, rayos Agarra de este queso que puede ser de cualquier marca que ustedes deseen Y le colocan así esto Un poquito de esto Eso Milanesa Un tantito de tomate Y un pedacito de queso Eres libre de hacerla como quieras Así es, el frito Ahí quedó Apuñalamos ¿Cómo se siente la sensación? Como estar apuñalando a alguien La primera arepa que hace que Nay La rellena Ojalá que salga rica, che Estamos en eso, che Un poquito Mucho Cambio de cámara porque se descargó Vale Oh, my God Ahí estamos Vamos a ponerle Lo que está la voy a sacar No va a entrar el tomate Para ponerle tomatitos Y el quesito Por aquí lo vamos a colocar Chanchanchon Ahí Ojo a ver si queda Ahí quedó Ahí quedó Sí, potocom Bueno, aquí están las arepas Que Nay Ya Un proceso bastante complicado Para llegar hasta acá Ardua Llegué con la mía Miren Mini arepita La mía es tronchatoro No, pero es que sabe quién es tronchatoro Claro, claro La de Matilda Eso es de la época de los Millenials Eso mismo Salud Salud hermano A ver dónde está Pero ahora qué tal Una rica combinación Es como una coraza Abrazando un montón de sabores argentinos La coraza Es el arepa La cual hoy representa La influencia venezolana El relleno Hoy demuestra La influencia argentina De la milanesa Con el tomate y el queso Lo cual dice que llevamos acá Argentina en el corazón Qué profundo y filosófico Lo que acabas de decir Salió bien, salió bien ¿Cuál es su opinión? Muy rica Concuerdo Esta capa crocante Que tiene la arepa Es riquísima Te sumergís en unos sabores Que yo ya estoy acostumbrado Te me vuelvo en loco El queso El queso crema Le da el toquecito también Un toque fresquito Y pues bueno gente Llegó la hora de finalizar este video Con el resultado final ¿Qué opinan? ¿Les gustó más la arepa de Kenai? ¿Les gustó más la mini arepa esta? Que está como más tipo fitness La de Kenai si está tipo almuerzo ¿Es el almuerzo de hoy verdad? Sí, yo como eso Ese sería mi desayuno en realidad Hice un video con Kenai Si lo quieren ver Pueden darle click abajo En la cajita de la descripción Y van al enlace directo Donde me está enseñando Sus técnicas de cómo preparar un mate Ese va a ser el comienzo del video Después te tengo preparado otra cosa Lo voy a sacar de su zona de confort Oh rayo Vamos a hacer entretenimiento Oh bien, bien, bien Entretenimiento puro y duro No vamos a estar informando sobre nada Estamos curiosos Estamos curiosos La cuestión es que No sé qué me depara en el canal de Kenai El canal de Kenai Es una aventura completa Se pueden suscribir si quieren Y llegó la hora de terminar este video Y pues bueno gente Eso fue todo por el video de hoy Yo soy Luis Fernando Conductor de Cien.com Con Kenai Aparte de hacer estos videos También soy músico Les dejo enlace a ese canal de música Para que se pasen por todas esas melodías cósmicas Y nos vemos en otra Póxima edición Cuéntame Quiero saber Que tal Europa Si ya te Quitaron La ropa Algún mil grandes Un